La violencia sexual o acoso callejero es un delito que se ha convertido en la puerta al feminicidio, consideró Miriam Rosario García Flores, psicóloga y sexóloga en Oaxaca. El caso más extremo de la violencia sexual que sería esta parte de una violación, donde se toma a la mujer sin su consentimiento y en esta parte de la violación muchas ocasiones sabemos que existe el grado más fuerte de la violencia, donde hasta puede existir un asesinato de la mujer. ¿Qué empiezan los feminicidios? Y existe esta parte de los feminicidios que, como sabemos, a nivel estatal han aumentado y pues en este año nada más 2017 que pasó, fueron 53 feminicidios en el estado de Oaxaca. La especialista explicó que este tipo de violencia no solo se da desde un simple piropo, sino también desde una manoseada que puede llegar a convertirse en algo más trágico, delitos de los que ella también ha sido víctima y que por la burocratización del proceso para hacer la denuncia, los delitos quedan en la impunidad. He sido tocada sin mi consentimiento en varias ocasiones, incluso cerca de mi casa y es un momento de mucha frustración, mucho enojo. Afortunadamente esto no ha llegado a mayores, sin embargo, en algunos momentos al querer meter como denuncias y demás, existe esta parte de que pruebas, el reconocer a la persona y generalmente las personas al cometer esta parte de un abuso sexual al nivel de la calle, tocando mi cuerpo sin que yo lo permita en esa manera, salen corriendo y son personas que ya no vuelves a ver. La sexóloga calificó este tipo de violencia como una agresión que lastima el derecho de la libertad de las mujeres al crear estigmas con el solo hecho de su forma de vestir tan exuberante y calificándolas como provocadoras e incitadoras de la violencia. La violencia sexual es una manera de agredir, de lastimar a la persona y pues más desde este aspecto en donde la persona no se encuentra de acuerdo y se hace un abuso ante ella. Se puede agredir a través de lo que vienen siendo piropos, de, bueno, en este acoso callejero, esta cuestión de piropos, que a veces socialmente es aceptado, sin embargo los niveles de violencia van subiendo, se puede empezar como una cuestión de creer que estoy haciendo algo bueno, cuando en realidad es una manera también de comenzar a violentar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad es mayor en mujeres que en hombres, arrojando una cifra de 80.3% sobre el 71.1% durante el último trimestre del 2017. Por este motivo, la psicóloga exhortó a la ciudadanía, pero en especial a los padres, para que inculquen a sus hijos una buena educación sexual, con el fin de que desde pequeños, estos puedan respetarse a sí mismos, pero sobre todo a las mujeres. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Deimos Sánchez.